¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, fue creciendo, bueno, era la alegría, ¿no? Uno se va al trabajo a la mañana y está pensando en volver a la tarde para ver a tu hijo. Le digo, decime la verdad, ¿cómo está? Me dice, la verdad está muy mal. Está muy mal. Le digo, ¿se va a salvar? Me dice, no te podría garantizar nada, porque está muy mal. En realidad ella había fallecido. Impotencia siento, siento impotencia. De no poder hacer nada y que nadie se preocupe por hacer nada. ¿Por qué tenés tiempo? ¿Cómo estás? Yo creo que nadie se preocupe por hacer nada y a ti. ¿Cómo estás? Me dice, no te preocupante. Peque de tu hijo no te preocupes. Gracias por ver el video